Durante la visita del embajador de Francia en Colombia, Jean-Marie Laforet, a Pasto, el diplomático conoció los procesos que se vienen adelantando en la ciudad con apoyo de ese país europeo con miras a afianzar los acercamientos en el mediano y largo plazo. En el campo cultural se busca materializar intercambios entre las dos naciones para que la capital de Nariño sea una de las ciudades beneficiadas de la iniciativa. Lo que él buscaba era, uno, presentarse como nuevo embajador de Francia en Colombia, porque él lleva apenas meses en su cargo, mirar qué procesos existen ya en el municipio que hayan tenido colaboración de Francia o a través de qué procesos hemos logrado ese acercamiento con la República Francesa para mirar de qué manera puede afianzar ese tipo de acercamientos. Es la idea, por ejemplo, en materia cultural, con una convocatoria que se viene grande sobre intercambios Francia-Colombia a nivel nacional, entonces quieren mirar la posibilidad de priorizar a Pasto como uno de sus escenarios de intercambio. De igual manera, pues obviamente vino con el representante de la Agencia Francesa para el Desarrollo que apalanca todo lo que son procesos productivos y que apalanca procesos humanos que permitan el desarrollo y el bienestar general. Jean-Marc Lafore, quien visitó la Alianza Francesa de Pasto, manifestó que para Francia es importante el acercamiento con Colombia. Bueno, en el tema del municipio es un poco como en el resto de Colombia. En Colombia, Francia tiene una presencia bastante fuerte en todos los niveles, que sea la presencia de las empresas, del comercio, la presencia cultural, universitaria. Yo estaba explicando que tenemos 3.500 estudiantes colombianos en Francia, que es el segundo grupo después de Brasil para América Latina y también Francia es el tercer país de destino de estudiantes colombianos en el mundo, después de Estados Unidos y de España. España por el tema del idioma es más fácil. Y vamos a participar en la creación de nuevos liceos agrícolas aquí en Colombia. Todavía no puedo decir dónde van a estar porque es una decisión de las autoridades colombianas, pero digamos, vamos a apoyar eso. Y bueno, en muchos aspectos, como lo dijo el presidente francés en esa visita, estamos totalmente al lado del gobierno del pueblo de Colombia para lograr la paz y sobre todo para, bueno, enfrentar esa nueva etapa de post-conflicto, que va a ser una transición de algunos años complicadas, pero bueno, también muy prometedora para el desarrollo. Dentro de eso, el desarrollo rural es un tema muy importante y yo entendí que aquí Nariño es uno de los departamentos más rurales del país. En referencia a la capital nariñense, Jean Marla Foré aseguró que pasto tiene potencial para el sector turístico, ya que es una ciudad intermedia que posee escenarios naturales cerca del área urbana, lo que la hace atractiva y diferente de otras regiones de Colombia.